Alight Telesis, una marca poco conocida pero con características premium, originaria de Japón, con productos de mucha calidad a la altura de cualquier marca de alta gama, así que veamos que tiene por ofrecer este switch de 28 puertos. Empecemos por su diseño sobrio, un color gris, algunas tonalidades en verde, unas medidas de 44.1 cm de largo, 32.3 de ancho y 4.4 cm de alto. Un peso de 4.3 kg, trae sus accesorios para colocar en rack o sus gomas para colocarlo en una mesa y poco más. En una de las esquinas nos menciona el modelo de este switch, en la parte de abajo nos da indicaciones de los LED, los 24 puertos cobre van a 1 GB por segundo, y a un lado los 4 puertos de fibra óptica con velocidades de hasta 10 GB por segundo. También cuenta con su puerto de consola, un puerto USB, si quieres cargarle una actualización o hacer un respaldo en la memoria. Cabe destacar que la programación en línea de comandos es casi idéntica a la de la compañía de San Francisco, porque Alight Telesis se basa en protocolos, normas y estándares, así que es compatible con casi cualquier tecnología. Tiene una capacidad de conmutación de hasta 160 GB por segundo y una tasa de revío de 119 millones de paquetes por segundo. Con estos datos nos podemos dar cuenta que son equipos ya para situaciones más demandantes. Como características interesantes de este equipo es que se puede hacer apilamiento de hasta 4 equipos de la misma serie. De forma resumida el apilamiento es hacer que varios switches o equipos se comporten como si fuera un solo equipo, facilitando la gestión y la mejora del rendimiento en la red. El apilamiento se hace desde estos 2 puertos de fibra, se pueden ocupar sus cables de apilamiento o se pueden ocupar sus transeptores y hacer un apilamiento a largas distancias con fibra óptica. La marca cuenta con varias certificaciones militares y es parte de su mercado en Estados Unidos, por lo que en temas de seguridad soporta listas de control de acceso, autenticación por 802.1X, bloqueo automático de ataques de OS, tiene funciones de calidad de servicio como 8 colas de prioridad por puerto para tráfico en tiempo real. Esto lo hace un excelente equipo para streaming o voz por IP, soporta más de 4000 VLAN y también tiene compatibilidad con IPv6. Y como podemos ver, dice que son ecológicos y si aprietas el botón se apagan los LED. Y pareciera que solo llega hasta ese punto a lo ecológico, pues no. El fabricante menciona que el switch tiene la capacidad de convertir el calor generado en energía. Y todo lo que mencioné lo hace sin necesidad de alguna licencia. Pero déjame en los comentarios si quieres que hagamos video sobre qué aportan las licencias en este equipo en particular. Ahora, vamos a lo bueno. Son equipos muy buenos y soportan mucho trabajo pesado, tienen una calidad envidiable. Lo malo, son excelentes equipos, pero es difícil que los conozcan y no tiene información digerible para personas no relacionadas a las comunicaciones. Como conclusión, un excelente equipo, pero falta que más personas conozcan sus soluciones. Si te gustó este video, síguenos, dale like y comparte. Eso nos ayudará a seguir haciendo más contenido como este. Y recuerda, nosotros somos Inzel.